Detenido en Alicante un depredador sexual integrante de un grupo internacional dedicado a la captación de menores con fines pedófilos. Hasta el momento han sido identificadas 80 víctimas que habían sido captadas mediante distintos tipos de engaños para ser derivadas a diferentes plataformas e inducirlas a participar en actividades de índole sexual. La operación ha permitido la detención de otras 21 personas que actuaban desde Europa y Norteamérica. La investigación se ha llevado a cabo por la Guardia Civil y el FBI a través del grupo de trabajo BKACIPF, Bahía Land Crimes Against Children International Task Force, mediante el ciberpatrullaje y la utilización de agentes encubiertos. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Craven, ha procedido a la detención de una persona en la localidad de Alicante, integrante de un grupo criminal internacional dedicado a la captación de menores en Internet con fines sexuales. La operación se inició hace dos años, al descubrir el FBI, Federal Bureau of Investigation, de Estados Unidos la existencia de varios grupos organizados que operaban a través de una plataforma online de videoconferencias para conseguir la participación de menores en actividades de tipo sexual, grabando en vídeo estos comportamientos. Una vez intervenida la plataforma y descubiertos los vínculos con nuestro país, el FBI trasladó esta información a la Guardia Civil a través del grupo de trabajo BKACIPF, Bahía Land Crimes Against Children International Task Force. El trabajo conjunto realizado durante estos dos años, mediante la vigilancia activa a través del ciberpatrullaje y la utilización de agentes encubiertos, ha permitido la identificación y detención de otras 21 personas hasta el momento, estando previstas nuevas actuaciones en diferentes países. Detenido en Alicante. Durante la monitorización de la plataforma utilizada por los investigados, se encontraron indicios de que uno de sus más activos componentes realizaba su actividad desde España, el cual se hacía pasar por diferentes menores de edad en sus tareas de captación. Una vez identificado plenamente y constatada su actividad en la plataforma investigada así como en diferentes redes sociales, se llevó a cabo la entrada y registro en su domicilio, donde se halló abundante material pedófilo supuestamente producido por el ahora detenido. Hantars y Loopers. El grupo del que formaba parte esta persona estaba estructurado en diferentes roles que, a su vez, se dividen en dos grupos principales a los que ellos mismos bautizaron con los nombres de Hantars y Loopers. Los Hantars, cazadores, realizaban las tareas de captación de menores en diferentes redes sociales, centrando su objetivo principalmente en niñas de 8 a 14 años de edad. Su labor consistía en, mediante el uso de perfiles con fotos de otras menores, conseguir atraer a sus víctimas a la plataforma de videoconferencia. Una vez que las menores visitaban este lugar llegaba el turno de los Loopers. Los individuos con este rol emitían vídeos previamente grabados de otros menores con el fin de que sus víctimas pensasen que estaban interaccionando con otras personas de su misma edad y no con adultos. Estos vídeos emitidos eran en unos casos descargados de Internet y en otros se trataba de las imágenes captadas de las propias víctimas del grupo. El detenido en Alicante alternaba ambos roles y además realizaba tareas de coordinación y dirección dentro del grupo, llegando a establecer una serie de reglas de obligado cumplimiento, como por ejemplo no interactuar en privado con las menores, exigiendo al resto de componentes que cumpliesen con los roles que tuviesen encomendados, bajo amenaza de ser expulsados. A raíz de los diferentes engaños utilizados por esta persona con sus víctimas, éste consiguió que las mismas realizasen diversos tipos de actividades sexuales, llegando a solicitarles prácticas totalmente aberrantes que al mismo tiempo eran grabadas y almacenadas en distintos dispositivos intervenidos al detenido. Nuevas investigaciones. El análisis de la información intervenida en el domicilio registrado ha servido para conocer, además de las identidades que esta persona utilizaba en su actividad delictiva, otras plataformas utilizadas con la misma finalidad. Esta nueva información ha servido para obtener datos claves sobre otros pedófilos, tanto en España como en diferentes países de Europa y Norteamérica, en la que ya se está trabajando para su difusión tanto en el marco de VKACIF como a través de Europol. Por otra parte, el estudio del importante volumen de vídeos producidos por el detenido ha permitido conocer nuevas víctimas, cuya identificación está en curso. La investigación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.